Dos vicios Dos vicios Dos vicios Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo y las zancas de una dama Ya, 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 mamacita Ahí te va, compadre Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forraran El fuste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las encas de una dama En una mesa señores perdí Lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La cambié por un tequila Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigía a una cantina A ver si ahí la olvidaba Serían las once o las doce O las dos de la mañana Borracho ya sin dinero La sinfo no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué al baile Cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué la pistola Cuando de mí se burlaba Por eso atrás de las rejas Al cielo perdón imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro y lo que siento Es la medallita de oro Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben Que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi corazón Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi corazón Y siento en mi ser Tus besos No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Y a lo loco platico contigo Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa No importa Que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos Y mis ojos se llenan Y mis ojos se llenan De sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa No importa Que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Me gusta vivir en lo alto Y pasearme en la azotea Porque si te hablo del suelo Chaparrita no volteas Me gusta seguir tus pasos Teniendo tantos placeres No sé lo que tienes tú Que las otras no lo tienen Me gusta andar a caballo Y siempre andarme paseando Porque a pata no me pelas Chaparrita dime cuándo Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Y se me hace poco Mija Y ahí no va Me gusta tomar tequila Pa' que mi sangre caliente Pero más me gustas tú Cuando me miras de frente Me gusta salir al campo Y pasar cerca del río Porque por ahí te paseas Cuando te pones destino Me gusta comer naranja Me gusta comer sandía Pero más me gustaría Mirarte todos los días Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Y lo que no se podía Claro que se puede dejar Me gusta andar por las nubes Aunque soy hombre derecho Pero más me gustaría Vivir dentro de tu pecho Me gusta como caminas Me gustan todos tus gestos Como yo te quiero tanto Me gustas a tus desprecios Me gusta ir a donde vives Me gusta pasar de frente Pero más me gustaría Estar dentro de tu mente Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Me gusta tu cuerpo Tu pelo Tus ojos Tu boca Y cachetitos De manzana Para comerte a mordidas Siete días a la semana Qué bonito Corre el agua Desgranando la arenita Y así se desgrana Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Conta dos Tengo los pasos Yo prefiero verte muerta Que gozando en otros brazos Voy a hacerte a una corona Con las estrellas Con las estrellas del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho que yo te quiero Qué bonito El tiempo de aguas Bonito el maíz Giloteando Parece que veo tu pelo Por donde quiera Que yo ando De las nubes Caen gotitas Se juntan Y crece el río Por unos cuantos besitos Haré tu cariño mío Que ya no están Amarillos Hacienda Santa María Qué bonitos ojos tienes Tesoro Del alma mía A mucha honra Soy ranchero Y con orgullo Llevo en el alma El sentimiento De mi pueblo Sangre de indio Es la que corre Por mis venas Raza de bronce Que se dio Bajo mi cielo Yo soy del rancho De la gente Más humilde Por eso canto Con orgullo Mis canciones Con esta música Yo gozo Bailo y río O me desangro El corazón Entre acordeones Gracias mil veces A mi padre Y a mi madre Que me inculcaron El respeto Hacia mi gente Que aunque se pueda Cabalgar entre los triunfos Con humildad Con humildad Hay que seguir Siempre de frente Y hoy no más Así es amigo A mucha honra Soy del pueblo Y con orgullo Sé de carencias Privaciones Y tristezas A mi que van a apantallarme Los de arriba Si no han sabido Convivir con la pobreza Crecí entre cuacos Entre montes Y maizales Por el trabajo No aprendí el abecedario Y aunque hoy la vida Me llenara de riquezas Con sus aplausos Yo me siento millonario Gracias mil veces A mi padre Y a mi madre Que me inculcaron El respeto Hacia mi gente Que aunque se pueda Cabalgar entre los triunfos Con humildad Hay que seguir Siempre de frente En el mar hay un acol Un acol Un acol Que nadando yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Que parece un caracol Caracol Y por esto lo comí Si la col tuviera cara Fuera cara caracol Con la cola con la cara Cara caracol Así En el mar hay un acol Un acol Un acol Que nadando yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Que parece un caracol 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 Y por esto lo comí Lo probí Lo probí Si la col tuviera cara Fuera cara caracol Con la cola con la cara Cara caracol Con la cola con la cara Cara caracol Caracol Y con ritmo y sabor En el mar hay una col Una col, una col Que nadando yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Que parece un caracol Caracol, caracol Y por esto lo comí Lo comí, lo comí Si la col tuviera cara fuera cara caracol Si la col tuviera cara fuera cara caracol Con la cola con la cara cara caracol Con la cola con la cara cara caracol Y lo que no se podía ya Claro que se puede Y agarramos vereda oiga Y ahí le va tu padre Y abren ese pato oiga El sauce y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermosos sombríos del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Y el clarear el alba, la niebla ligera Que lindo es el sol, que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Dino que no se podía Claro que se fue Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo, que le da consuelo a mi pobre corazón Y el clarear el alba, la niebla ligera Que lindo es el sol, que alumbra la tierra Que dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor Que larga se me hacen las horas sin verte Joven de mi alma, la dueña de mi amor Porque eres un ángel bajado del cielo Que le da consuelo a mi pobre corazón Que el sauce y la palma se me hacen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del sauce y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Me está llevando la muerte Me está enterrando el dolor Te portas indiferente Con el ser que más te amó Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Me desprecias y no entiendo Que me debo resignar Por necio nomás Por quererte solo a ti Me está llevando la muerte Pero no me quiero ir Soy terco como las pulas Aferrado estoy a ti Ya, 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 mamacita Quisiera que fuera un sueño Pero todo es realidad Pero todo es realidad Me desprecias y no entiendo Que me debo resignar Por necio nomás Por necio nomás Por quererte solo a ti Me está llevando la muerte Pero no me quiero ir Soy terco como las mulas Aferrado estoy a ti Aferrado estoy a ti Si te podrás ausentar Pero nunca dirás Que dejé de quererte No te despidas así Pero ves que ambiciono Volver a quererte Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Aunque el destino te lleve Aunque el destino te lleve A querer otro amor No te olvides que no te olvides Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Y no duden Mija ¡Ay no más! Aunque el destino te lleve A querer otro amor A querer otro amor No te olvides que yo Para ti siempre fui Y me dejas dolor Si te quiero de verdad Por eso es que me das Ambición de quererte No tengas duda de mí Porque fiel siempre fui Y no quiero perderte Ay cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas ¡Ay no más! ¡Ay sí, no más! ¡Échale oiga! ¡Sale pues! ¡Ay cangrejito playero! Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Sabor Y no que no se podía ¡Claro que se puede oiga! ¡Sabor! Ay cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se vayan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Eso, eso, eso Y agarramos vereda ¡Oiga! Quiero contarte De algún modo Lo que en la playa Me pasó Era muy blanca Era muy bella Y sobre mi hombro Se posó Una parvada De palomas Volaban juntas Bajo el sol Marchaban libres Y una de ellas Vino a mi lado Y se quedó Una paloma Una paloma blanca Al oso con me miró Una paloma blanca Al verme triste lloró Porque me marché Muy lejos Muy lejos de ti Busca en el sol Busca en el cielo Busca en el cielo Y la paloma Te contará lo que lloré Una paloma blanca Una paloma blanca Una paloma blanca Que a los ojos me miró Una paloma blanca 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 Me ha visitado Me ha visitado la muerte En una y dos ocasiones Y creo que no me ha llevado Y creo que no me ha llevado Porque tengo pantalones Le digo que pa' llevarme Necesita más razones La muerte se carcajea Muy tranquila A mis espaldas Y le contesto tranquilo Que no coma muchas ansias Creo que tarde o temprano Nos iremos a gozarla Quiero que toque mi banda Para que bailen mis cuacos Quiero que toque corridos Rancheras y zapateados Creo que no hay gusto más grande Pa' toditos mis paisanos Y eso es cierto Oiga Que bonito gusto Paisano La muerte se carcajea Muy tranquila Muy tranquila A mis espaldas Y le contesto tranquilo Que no coma muchas ansias Creo que tarde o temprano Nos iremos a gozarla Quiero que toque mi banda Para que bailen mis cuacos Quiero que toque corridos Rancheras y zapateados Creo que no hay gusto más grande Pa' toditos mis paisanos Soy del Meru Nayarit Del pueblo de San José Y ando buscando una güera Que a mi me sepa querer Y si la suerte me falla Yo me voy para Tecuala Buscaré una morenita Que no me salga muy brava Y ojalá que no salga raro Soy del Meru Nayarit Y voy con rumbo a Santiago A buscar unos ojitos Que me atraen atarantado Y si no lo llego a ver Me voy para Compostela Buscaré una trigueñita Que me quiera Que me quiera Orale mis trigueñas Orale mis trigueñas Ahí les va mi jara Soy del Meru Nayarit Y por allá por San Blas Tengo unos ojitos verdes Que ya me andan por mirar Y si no logro mirarlos Me voy para Caponeta Donde tengo una chaparra Que me quiere Día de veras Y no más Con que me quiera Chaparrita Y ahí no más Oiga Soy del Meru Nayarit Y allá por mes capitán Yo tenía un amorcito Que me acaba de olvidar Pero ya no me preocupa Yo ya me voy para Islán Donde vive la troncuda Que ya me anda por besar Y ahora mi troncuda Arrímese pa' acá, amiga Soy del Meru Nayarit Voy para el Nuevo Vallarta Donde tengo una prietita Que me encanta Que me encanta Ya me voy Ya me despido Ya me voy para Tepic Adiós todos mis amores Les canto el de Nayarit Desde que probé las uvas Me gustaron Las morenas Como las uvas son dulces Yo creí que así eran ellas Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Te dije que no sembrarás las uvas En el camino Y a dos por medio Y así las corté Y así las corté Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Y así las corté Y las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por medio Y a dos por un real Yo nací Yo nací Solo para querer Si me quieren Ya es mucha ganancia De mi vida Que puedo ofrecer Lo que tengo No tiene importancia Si un amor Llegara a mi vida Le abriría Las puertas De mi alma Eso sí He guardado Sorpresas Las guardé Poco a poco Y con calma Le daré Poquito a poquito Para que nunca Se canse Y se vaya Yo nací Solo para dar Si me dan Ya es mucha ganancia Las sorpresas Más grandes Que tengo Quien las quiera Que venga A buscarlas Soy muy pobre Le advierto Mujer Pero si usted quiere Nos vemos mañana ¡Ay, ay, 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 mamacita! ¡Ay, ay, 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 mamacita! Yo nací Yo nací Solo para dar Si me dan Ya es mucha ganancia Las sorpresas Más grandes Que tengo Quien las quiera Que venga A buscarlas Soy muy pobre Soy muy pobre Le advierto Mujer Pero si usted quiere Nos vemos mañana No, ay, 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 ay Qué triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chiatán Hay cruel destino Para ponerse a llorar Pasó el norte Qué lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis caballos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Y ahí nomás oiga Y no llore mi amigo Pasó el norte Qué lejos te vas quedando Qué lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis caballos De mí se están acordando Hay cruel destino Para ponerse a llorar Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez conmigo Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo hogaré Mamacita Que te quede claro mija Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo hogaré De esta sierra a la otra sierra Se divisa San José Vida mía de mis amores Que me vine y los dejé Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo de los dinamastes Y un gato que estaba ahí Solo yo iba caminando Sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando Sin saber que iba a sufrir Y ahí no más oiga No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Y arriba San José del Valle Que también es pueblo ya Dino que no se podía Claro que se puede valer No lloro porque ando lejos De mi novia que dejé Me acuerdo de los consejos De mis padres que olvidé Pasaron meses enteros Yo empezaba a recordar Que mis padres me dijeron Que no los fuera a olvidar Su bendición me dejaron Que en mi mente guardo yo Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Al quedar solos murieron Y mi novia se casó Me preguntan en el barrio Que como le llaman a la gordita En el barrio Que como le llaman a la gordita El Mujerón El Mujerón El Mujerón El Mujerón Es tiempo que en el barrio Están comentando los vecinos En el barrio Están comentando los vecinos El Mujerón El Mujerón El Mujerón El Mujerón En el barrio que yo vivo Morió un viejito de emoción Allá en mi barrio Morió un señor del corazón ¿Y cuál es el motivo? El Mujerón El Mujerón El Mujerón El Mujerón Al verla sorprendido Abrió la boca y casi dijo Sorprendido abrió la boca Y casi dijo El Mujerón 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 En el barrio 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 El Mujerón Y casi nomás El Mujerón 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 ¿Quién ¿Quién me dará el amor Con tanta luz ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca Con esas ansias locas Como lo hacías tú ¡Ay, ay, 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 mamacita! No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer Sin tu amor yo me muero ¿Quién me dará caricias Si me dejas? ¿Quién me dará el amor Con tanta luz? ¿Quién me dará los besos Aquí en mi boca Con esas ansias locas Como lo hacías tú? ¿Quién me dará el amor? ¡Cantando! ¡Cantando! Yo no ocupo andar borracho para armarme de valor Soy alegre por herencia, lo traigo en el corazón Y por si fuera poco Nayarita hasta las cachas Enamorado y recto con la que me de su amor Ay, ay, ay Me gusta gritar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentiras Les suspendo hasta la boda Y aunque me gusta echarme una A veces me echo las dos Y como una no es ninguna Ya la cuenta se perdió Yo tomo bebés en diario y me gusta el vacilón Pero soy capaz de todo por la dueña de mi amor Ay, ay, ay Me gusta gritar así cuando suena la tambora Y abrazar más a la prieta que yo sepa que me adora Porque si me echa mentiras Les suspendo hasta la boda Y a la jugada que yo sepa que me adora Claro, creo que soy mister Gracias.